Estamos con el agrimensor, el dirigente político Fidel Martínez. Danos un palbicito. Buenas tardes, Fidel. Buenas, buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo ve este gran evento, lanzamiento de campaña del presidente de la República? Mucho entusiasmo, mucho entusiasmo y comprometido con esta buena gestión que está haciendo el ciudadano presidente de la República y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que él repita con alrededor del 70% de los votos. El Camión de Ideas, te felicito a ti, a Bilillán, a todos los funcionarios de obras públicas, la entrada de los Morales, el Cerro, que está trabajando en otra banda. Está trabajando en Nisibón, en la provincia. Sí, sí, la circunvalación igual a otra banda, que aunque ustedes no la vean, está trabajando. En la próxima semana te voy a invitar para que vayamos a hacer un reportaje. Y el puente, Fidel, termina antes de irse la campaña. Es una situación con un señor ahí que le pidió al ministerio que le hicieran una casa, se le hizo la casa, después los muebles, se le trajeron muebles, ahora estaba pidiendo otras cosas. Pero ya en esta semana sí o sí se le mete mano a eso. Fidel, ¿alguno barrio como Anamulla va a la falta para todos los barrios que están en la calle preparados? Sí, sí, sí. Este plan es a nivel de toda la ciudad de Igüey. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Agribe, soy Fidel Martínez, hablo con nosotros. Por acá tenemos al ingeniero Puro, con permiso. Puro está viviendo un cafetito. En breve regresamos. Una noticia con Benjamín. Déjenme la carta tuya, seguro.